Una inversión de 25 millones de pesos en el programa Todo Pavimentado y 35 millones de pesos más en obras, como la remodelación del Centro Histórico y Proyectos Estratégicos se realizará en Nogales como parte del impulso a esta frontera, señaló el gobernador Guillermo Padrés durante la entrega de un segundo cheque del programa de pavimentación más grande del estado al alcalde Ramón Guzmán Muñoz. Durante la entrega del cheque por 24 millones de pesos de Todo Pavimentado al alcalde de Nogales, con los que suman 25 millones para pavimento, el gobernador Padrés anunció que en los próximos días se entregarán al municipio 15 millones de pesos para la modernización del centro de la ciudad y se tienen además disponibles 20 millones de pesos del común para invertirla en las obras que más necesiten los ciudadanos. Dijo que el Plan Estatal de Austeridad ha permitido inversiones sin precedentes en pavimentación, salud, educación, carreteras, vivienda y becas y gracias a ello hoy Sonora es la tercera economía más fuerte a nivel nacional, pasando ya la barrera de los 100 mil empleos generados.